bueno pues aquí estamos con la barbacoa vamos para allá con los pasitos a ver qué es lo que sucede con esa barbacoa bueno al principio empezamos con un freestyle podéis hacer lo que queráis el siguiente paso es me direccionan hacia mi izquierda en diagonal y me pongo de puntitas con el culito lo más sacado que puedas y con los hombritos hacia atrás y la forma de andar la intención de sacar la pierna es de la rodilla tú haces un trabajo de media punta donde lanzas el pie hacia arriba y la rodilla también y con ello tienes este movimiento las manitas las puedes dejar por aquí delante también tiene un pelín de personalidad allí las dejáis con una posición podéis estar así así la cuestión es que como que os acercáis cuánto tiempo vamos a hacer este movimiento todo el principio de la frase hasta que dice el ay en el ay es donde hacemos el siguiente paso ay yo caigo en mi pierna izquierda doy el peso para sacar la derecha hacia atrás arrastrando por el suelo arrastró como un brazo hacia atrás y la recoge en un envelope lo hago en paralelo y atrás y la traigo entonces es papapapa papapa papapa ay el siguiente paso tiene un balanceo constante de pelvies muy exagerado de lado a lado lado a lado para practicarlo quedaros con los dos pies en paralelo y subir un poco lo que son los talones y llevarla las rodillas delante a todo eso relajar la pelvies la pelvies realmente no la muevo yo porque yo quiera sino que en el por toda la consecuencia de movimiento que estoy haciendo en mi base, pies y rodillas. Si yo lo hiciera más rápido, podría entrar en movimiento de danza del vientre. Eso sería para practicarlo con los pies planos, pero realmente se hace de puntitas, en relevé, y cambio llevando mi pierna a un coupé alto. Es que no es ni passé ni escupé. Sí que se acerca más a un coupé que a un passé. Pero bueno, tampoco es buscar un coupé exacto, es más bien el movimiento. Tienes una intención hacia el lado derecho. Y son tres. Como hemos venido de este y estamos con el... Ahí, hacemos uno en esta dirección, hacemos otro detrás y otro al ladito. Y las manitas acompañan en flex. Ladito, 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 ladito. Y todo me mira, me mira, me mira, diciendo que hace hasta loca aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo mastico, lo mastico. Cuando digo masticar, es como un chicle. Que tiene un trabajo. Que no es pa, pa, pa. Sino que hay un muau, muau. Entonces, muau, muau. Cuando hemos terminado los muau, muau, tenemos un traspiés. Recojo la derecha para cambiar. Y ahí es donde se saca un pequeño alongé de toda la pierna izquierda, llevando en punta. Fijaros que mi posición busco la cámara. Es decir, todo mi pecho y mi pie busca la cámara. Yo no voy a hacer este movimiento de lado totalmente. No. Voy a abrirme. Y con ello, la pierna también busco un andeor. Entonces, es un... Y estos brazos también buscas un alongé, pero no llegas alongé. Se quedan como a mitad. Vamos a hacer tres pasos. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Así que es verdad que los pasos no van a ser rectos, sino que van a ir haciendo una pequeña curva hacia atrás. Para coger el molino. ¿Cómo es ese molino? Vamos a explicarlo de frente. La pelvis hace un redondo. Empiezas derecha, atrás. Izquierda, adelante. Derecha, atrás. Esta es la dirección. ¿Cómo doy los pasos? Yo dejo la pelvis a mi derecha. ¿Cuál es la pierna que tengo sin peso? Izquierda. Pues la izquierda es la que se levantará y dará un pasito. Cuando yo cambie, me vaya a la izquierda, ¿cuál es la que tengo ahora libre? La derecha. Entonces será la que dará un pasito. Y así, uno detrás del otro. El brazo izquierdo va a ir a la misma dirección que nuestra pelvis. Igual. Misma dirección. Todo igual. ¿Veis? Todo igual. La mano derecha la vamos a incorporar a la misma vez. Para darnos cuenta que es las dos la misma dirección. La diferencia es que primero va una y después va la otra. Y se crea este efecto. Que una se adelanta y la otra se atrasa. Como uno, dos. Uno, dos. Me saludaré todo. ¿Cuántos de estos van a ser? Dos. Recordemos que hemos terminado aquí. Voy un poquito hacia atrás. Me quedo en la diagonal atrás. Y ahí es donde empalmo con uno y dos. Para que diga, ¡ay, qué rico! Al decir, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Andamos mientras habla. Y aquí hay un pararam antes de cantar la barbacoa. Entonces ese pararam es un pararam. Y entonces aquí es el estribillo que se repite varias veces. La barba coa. Se escucha un tin en la música. La barba coa. Son dos pasos aquí. Como me gusta. La barba coa. Pues nada. Recordad que en esta coreografía, como en todas, realmente, tienen los pasos. Pero es muy importante la interpretación, en este caso. Realmente en todas, pero en esta más. Bueno, os recuerdo que aquí abajito tendréis la información que necesitéis para buscar el otro vídeo, contactar con las personas que necesitéis contactar, como en este caso, los miércoles a las 5 y media de la tarde. Todos los miércoles, semanalmente, tendremos una tutoría de 5 y media a 6 conmigo para, si tenéis algún tipo de duda, con el tema de las coreografías. Aquí abajo encontraréis también el link directo a mi Instagram, arroba judith.tryuma, para que os pongáis en contacto conmigo directamente con un mensaje privado, para hacerme saber que estáis interesados en esta tutoría. Si estáis viendo el vídeo de paso a paso, abajo tenéis el link para ver el vídeo de la coreografía. Y si estáis viendo el vídeo de la coreografía, abajo tenéis el link para ver el vídeo de paso a paso. Besitos y disfrutadlo. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, todo me gusta, la barbacoa.